saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motorsport mundial y bueno como sabemos se ha hecho un salto cal de calidad para isidre esteve para la siguiente versión 2021 del rally dakar y bueno junto al junto al competidor español xema villalobos se va a poner a los mandos de una de una toyota hilux la cual va a estar gestionada por un conjunto llamado overdrive y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno su sueño cumplido para isidre esteve desde que el anteriormente competidor de moto se pusiera a los mandos de una máquina de ride como preparación para el dakar de 2009 tuvo como mente contar con una con un con un vehículo con el potencial de ganar de ganarlo todo llegando su oportunidad para el próximo 2021 bueno isidre esteve contará con la contará en la versión 2021 del rally dakar que que nuevamente se hará en arabia saudí con una toyota hilux preparado por el conjunto overdrive y será la misma máquina que el campeón de la edición 2019 que y que lleva más de una década luchando por las victorias de del llamado rally más exigente del mundo bueno bueno como sabemos el competidor y lerden se se va se va a volver a estar acompañado de sema villalobos con quien ha mostrado una gran competidor contem con 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 penetración más que necesaria en pruebas de este tipo y teniendo en cuenta la movilidad de reducida de esteve que le impide bajar de del vehículos según cual sea las condiciones bueno en en colaboración con toyota españa isidre forma parte del equipo red soul rally team acompañado de sus por sus auspiciadores habituales como gmgs seguros y cada ch 7 y esto le permitió no solamente contar con un vehículo de garantía sino también con una asistencia a la altura de la prueba en la que va a correr bueno bueno y esto fue lo que dijo isidre en la presentación en sociedad de su nueva o de su nueva máquina me siento muy feliz porque por fin veré cumplido mi sueño competir en el mejor coche el dakar bueno y esto fue también lo que dijo quiero destacar el trabajo de overdrive en poner a punto el coche y el de wii dos wii dos simplex italia para instalar los mandos en el volante es el vehículo con el que sueñan todos todos en el dakar desde que empecé a dar mis primeros pasos en coche me dije que no pararía de esforzarme hasta pilotar algún día una máquina así y por fin lo he conseguido bueno isidre ya pudo probar su 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 vehículo con el que ya ha quedado en cadila en candilado y esto fue lo que él dijo es sensacional fácil de llevar con un y con un gran par motor espero mucha potencia baja revoluciones y eso y eso hace que sea muy manejable en cualquier tipo de superficie su comportamiento muy previsible y nos permitirá ir más rápido que nunca bueno y además esteve también quiso mandar un agradecimiento a sus a sus patrocinadores que han decidido seguir apoyándolo a él en estos tiempos bastante difíciles y esto fue lo que él dijo en un año tan imprevisible representa una un auténtico privilegio privilegio contar con la confianza de todos ellos en este proyecto que tanto me ilusiona agradezco sinceramente el esfuerzo de todas de todas y cada una de las personas que forman parte de él bueno a modo de preparación tanto se más villalobos y e isidre este de se van a poner al volante de la de la hilux durante el rally de andalucía en la semana siguiente con la mirada fija en el rally dakar en de 2021 que va a comenzar el día 3 de enero que como yo ya le dije nuevamente va a ser en arabia saudí y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao